Mi madre de pequeño me enseñó a la mujer respetarle su posición Que no importaba las circunstancias había que darle amor, amor No sé por qué ella nunca me explicó que existirían mujeres como tú No sé por qué ella nunca me dijo que me lastimaría el corazón Y vas allá, porque no puedo más Tu presencia lastima, me manda, tu escarra mi corazón Y vas allá, escucharte no puedo más Como si hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón Muchas veces te dije lo que necesitaba Eran cosas simples que si te amabas lo lograba Y aunque te confieso que no soy perfecto Pero te juro que hice lo imposible para esto mantenerlo Y vas allá, porque no puedo más Tu presencia lastima, me manda, tu escarra mi corazón Y vas allá, escucharte no puedo más Como si hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón Aún recuerdo la despedida Y el triste final y sé que lo has intentado Más no sana mi herida Tendré que olvidar Y sé que el tiempo pasa y no hace mal Con él tendré que sanar Y ver que todo quedó atrás en el pasado Y vas allá Verte no puedo más Tu presencia lastima, me manda, desgarras mi corazón Y vas allá Escucharte no puedo más Como si hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón Y vas allá Yo sé que se acuerda Y vas allá 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 CC por Antarctica Films Argentina